El rey sachero, don René Juárez. Me apodaron rey sachero cuando te sienten tocar. Arrancaste desde abajo y nadie te podré igualar. Sos seguido por tu gente aquí en cualquier lugar. Con tu grupo haces bailar a toda la paisanada. A nuestros seguidores, amigos chamaneceros, les dejamos esta ofrenda con nuestro estilo campero. Un abrazo de corazón les brindamos de pasada. Desde el lote 5, los juríes, Departamento General Tabuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A los amigos de la escuridora! ¡A los vecinos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Qué lindo, qué lindo, espectacular! Muy, pero muy buenas tardes amigos, qué placer, qué gusto estar compartiendo con todos ustedes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, chiquita! ¡Bueno, chiquita! ¡Pompe los corazones! ¡Gracias! ¿Cómo te quiero, chico? ¡Hay! ¡Hay! ¡Trabajito! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Arriba los hinchas! ¡Arriba los hinchas! ¡Arriba! ¡Espectacular! ¡Belindo! ¡Cuanta emoción!